Todos en el party, esto están esperando Mi estilo inigualable que los hace vibrar Ahora viene un nuevo baile que a todas las nenas les gusta lo bailan Mira como goza este reggae man con el Mira como goza y mira como goza Mira como goza y mira como goza Mira como goza Yo soy una mezcla de ratatá con racataca Con racataca Un estoqueteo, toqueteo, toqueteo Dicen que soy un atebido y solo le dojo un beso Te diría de mi si supiera lo que en verdad quiero hacerle hoy Pero que puedo hacer yo, si a mi me gusta el sexo Y yo jamás quisiera estar Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dando, dándole Yo me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dijay Mad Sebastian Dijay Mad Sebastian Dijay Mad Sebastian Gracias por ver el video.